Mocedades ha conmemorado las bodas de oro de la canción Eres Tú. 50 años de este tema musical que representó a España en Eurovisión en 1973 y que fue la segunda más votada. Con motivo del 50 aniversario de Eres Tú, el grupo lanzó el pasado viernes una nueva versión junto a Plácido Domingo con arreglos de Jacobo Calderón. La agrupación liderada por Izaskunuranga, que ha recibido el premio Estrella del Siglo, ha defendido la presunción de inocencia de Plácido Domingo. El problema de eso es que vienen muchos periodistas a no hablar de él como artista, sino hablar de él como algo que, yo qué sé, ahí no ha habido nada todavía. Nosotros no nos metemos en esas polémicas porque sobre todo respetamos la presunción de inocencia. Y ha comentado cómo ha sido trabajar con el tenor. Ya habíamos hecho con él antes, ya sabíamos. Entonces él te dice, bueno, voy a hacerlo así. Y te dice, ¿os gusta? Y tú dices, has quedado totalmente cao. Mocedades espera que todo se esclarezca y ha reivindicado al Plácido Domingo artista, del que han dicho se ha portado con ellos extraordinariamente bien.